Me he quedado tirado con Flor y Maribel, con Flor y Maribel, con Flor y Maribel. En un coche alquilao con Flor y Maribel, con Flor y Maribel, con Flor y Maribel. El pasado fin de, fueron a escribirme, unas fans por Twitter, que soy irresistible. Somos de Membibre, te escuchamos siempre, somos muy ardientes, soñamos conocerte. Aunque jamás me había pasado, es lo normal en el estrellato. Fui a recogerlas al aeropuerto, todo emocionado, todo emocionado. Me he quedado tirado con Flor y Maribel, con Flor y Maribel, con Flor y Maribel. En un coche alquilao con Flor y Maribel, con Flor y Maribel, con Flor y Maribel. De verdad, es para ponerlo de la Navarro de... ¡Ah, qué asco! Me he quedado tirado con Flor y Maribel, con Flor y Maribel, con Flor y Maribel. Se rompió el momento, por lo imprevisible, ya iba reclinando los asientos abatibles. Yo pongo el cilindro, tú pones el pistón, tú echas el aceite, hagamos combustión. De pronto surge lo inesperado, lo que jamás me había pasado. Que sin querer se han desmaquillado, se han desmaquillado, se han desmaquillado. Yo había quedado con Flor y Maribel, con Flor y Maribel, con Flor y Maribel. Y resultó que fueron Hilario y Rafael, Hilario y Rafael, Hilario y Rafael. Yo se dañan a que sí le pasó esto, ¿eh? ¿Eh? Es para ya, Oli. Sí, 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 sí. Yo había quedado con Flor y Maribel, con Flor y Maribel, con Flor y Maribel. En un coche alquilado con Flor y Maribel, con Flor y Maribel. En un coche alquilado con Flor y Maribel, con Flor y Maribel. Y resultó que fueron Hilario y Rafael, Hilario y Rafael, Hilario y Rafael.